El sistema de bienestar de la Universidad de Nariño llevó a cabo una jornada ambiental, espacio donde se realizó la sensibilización del cuidado animal y preservación del medio ambiente. En esta actividad participaron estudiantes del programa de medicina veterinaria y entidades comprometidas con el bienestar animal. Lo de vacunación, desparasitación, consultas médicas básicas, todo lo que tiene que ver con adopción de mascotas y plantas ornamentales. La principal recomendación que nosotros como estudiantes de veterinaria y como médicos veterinarios en proceso es que para tener una mascota hay que estar conscientes de la responsabilidad que esto acarrea, saber y estar conscientes que es una vida la que tenemos a cargo, que hay que hacer controles periódicos médicos para revisar la salud de las mascotas, tener en cuenta que ellas tienen necesidades especiales además del afecto y el cariño que les podemos dar como son la alimentación y los controles médicos periódicos. En este momento lo más importante que nosotros como centro de bienestar animal estamos enfocando y dentro del nuevo pacto con la naturaleza estamos enfocándonos más en el proceso de adopción de estos animalitos que constantemente pues están haciendo maltratados y abandonados en la ciudad. Es importante a los propietarios que adoptan estos animalitos, pues primero que todo darles un bienestar en salud, vacunarlos, desparasitarlos, llevarlos donde el médico veterinario de su confianza para obtener un bienestar animal. Como estamos tratando los temas de perros y gatos y de medio ambiente, yo vengo con un producto principalmente, el Vilar, que sirve para combatir pues huevo y larva, fumigar en la casa es muy seguro para personas y los niños, contrarrestar pues toda esa plaga que es el huevo y la larva. Y con el otro producto que es Fipronil, que es el que se aplica encima del perro para la pulga. La vacunación debe hacerse cada año, es muy importante para prevenir la enfermedad de la rabia. Más información www.mami.gued.com Más información www.mami.gued.com